Hola, soy Fernando Martín Millana, séptimo dan de karate e instructor nacional de defensa personal de la Federación Española de Karate. La autodefensa, la defensa personal, el gosin, gosindó, gosinjitsu, en fin, tiene muchísimos nombres, pero lo importante es el contenido. La autodefensa ha sido extraída de diversos artes marciales, de distintas disciplinas marciales para un objetivo en concreto, defendernos o enfrentarnos a situaciones comprometidas o de riesgo y adquirir conciencia de esa dificultad o de ese riesgo para salir airosos de esas situaciones. Vamos a ir mostrando poquito a poco, muy gradualmente, en un principio los fundamentos de la autodefensa, los conceptos generales, para pasar posteriormente a las técnicas, naturalmente desde la base o desde los principios más básicos, para pasar posteriormente a lo más complejo y lo más elaborado. Y nada más, una apreciación que es muy importante, practicar, practicar y practicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!